Bien, entonces ahora vamos a mostrar los ingredientes que necesitamos para hacer nuestras arepas colombianas con aguacate y queso, pollo, entonces lo primero que necesitamos es, primero que necesitamos es harina la harina y necesitamos cualquier tipo de harina para hacer arepa, este pollo, yo lo tengo ahí marinadito, los aguacates, ajo, cebolla puerro, pimentón rojo y cebolla de huevo o cebolla cabezona, eso es lo que necesitamos y yo tengo acá unas manito hermosas que me van a ayudar, esas manitas, bueno, es mi nieta, entonces manos a la masa aquí ya está mezclada, la vamos a dejar hidratar, aquí ya la dejamos hidratar por ahí por unos 10 minutos, ahora regresamos, lo ponemos a hervir ahí, todo eso junto metemos la pechuga ahí, la pechuguita, yo creo que con una pechuga es suficiente para lo que vamos a hacer para la cantidad que vamos a hacer, más o menos unas 10, 15 empanadas entonces, arepas, arepas, perdón, mi secretaria me está diciendo que arepas son arepas, entonces ponemos a hervir esto, le echamos un poquito de sal echamos un poquito de sal, no muy salado, un poquito de sal y bueno ya, eso lo podemos hervir mientras eso esté hirviendo, entonces venimos para acá a picar el pimentón vamos a picar el pimentón, pequeñito más o menos de esta manera no muy grande, bueno, como siquiera bien pequeñito, pero no tan grande porque nos queda van a ver como va a quedar, delicioso esto, esto va a quedar espectacular picamos bien y lo vamos poniendo en nuestra perola en nuestra sartén de donde estoy yo le decimos perola, pero es una sartén vamos a picar la cebollita, la cebollita cabezona o la huevo la vamos a picar chiquita también vamos a picar chiquitica no soy muy experta en picar cebolla, pero hago el intento, lo importante es que ustedes lo hagan también, lo van a hacer mejor que yo, pero el resultado va a ser muy bueno, el resultado es el más importante porque no soy muy experta, cocinera, lo que pasa es que yo estas arepas las hice y a mi familia les encantó, entonces yo dije wow yo he bajado algunos videos, pero hace mucho tiempo, hace años, como desde el 2011, entonces no bajaba yo un video y me pareció bonito bajar este video y para poder que ustedes hagan estas arepas tan ricas arepa de pollo con avocado o bueno el aguacate esta cebollita también la vamos a picar mi secretario adivinen que está pasando con mi secretario está llorando por la cebolla ay secretaria que amo hacer mi secretaria está llorando tiene los ojitos rojos ay mi niña tan hermosa bueno, ustedes ya saben que miren, la picamos así así, 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 para no hacer llorar más aquí estamos ya con nuestra secretaria llorona estamos muy fuertes tenía que llorar está muy fuerte la cebolla ok, tenía esos ojitos rojitos, rojitos, que picado ella está amasando, ya, ya la dejamos ir a atar 10 minutos y ya ahora ella la está amasando para que quede bien suave, con plastilina recuerda que tienes que lavar tus manos primero muy bien, sí tú te lavaste muy bien yo te la lavé de hecho, bien lavadita como lavo entonces, esto es para hacer nuestras arepas de aguacate con pocho es como plastilina eso, así tiene que quedar, vea muy bien y también nos hace falta, pues, opcional, no? si quieren echarle queso yo tengo queso mozarella pero si ustedes no quieren echarle, pues no le echan entonces, pero me gusta el queso monster o mozarella muy riquitas quedan ya les voy a indicar es mejor con queso no revolvemos eso se ve muy bonito no, y mía, le tocó a mi nieta le tocó irse a lavar los sujitos como 4 veces más floja que por el picado este de cebolla veo que tengo que ir otra vez tiene que ir otra vez porque no, imagínese se ha lavado ya 4 o 5 veces los ojitos que pecado bueno mi secreto para que no me lloren mis ojitos es abrir la boca cuando yo estoy picando la cebolla yo abro mi boca y resulta que me surte efecto bueno entonces ya ven como queda de hermoso ahora voy a a picar el el abocado el ay aguacate el aguacate el aguacate ok entonces regresamos regresamos es una cosa bien bueno aquí vamos con otra arepa le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo esta el guiso cierto entonces yo hago lo que voy a hacer si son 4 arepas o 3 arepas lo que yo hago es picar el aguacate y no mezclar todo el guiso que tengo ahí yo no lo mezclo todo yo lo que hago es eh ya cuando tengo el pollo el desmechado aquí vamos a desmechar el pollito les voy a dar un secreto el secreto es el siguiente acá esta el pollo desmenuzado y el guisito no lo vamos a usar todo más o menos primero el pollo y ahí si para que si queda no queda con mayonesa porque resulta que faltó la mayonesa este es el pollito y aquí le echamos el aguacate aquí es donde le echamos el aguacate miren miren si delicioso y sobre todo el sabor con que queda entonces así nos debe quedar el aguacate tiene que ser no tan blandito sino así medio durito bueno entonces ahora le vamos a echar la mayonesa eso eso la mayonesa es al gusto si quieren echarle mayonesa si no quieren entre los ingredientes que yo usé fue fueron el pollo el aguacate el queso queso mozzarella pimentón cebolla 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 puerro que es lo que tenemos allí picado y pues obvio la harina para hacer nuestra y un poquito y la sal al gusto pimienta al gusto todo eso es al gusto entonces esto ya quedó ya quedó lista para rellenar bueno entonces vamos a a rellenar ya tiene ya tiene la el queso la hemos sacado del horno y vamos a rellenarla y de esa manera queda así para que la le guste deliciosa